Un poco, un poquito de tiempo Orando, leyendo, cristianos, volamos Cuando iremos, el mundo aquí está Y no tardará Tomando y con voz de un arcángel en el cielo Así que el trompeta el señor bajará Así lo hará, oh soy amén A muertos y abrigos el recogerá Los muertos en Cristo serán los primeros Que al lado de Dios nos respetarán Y luego los vivos seremos Y a todos, unidad nos levantará Y no tardará Y no tardará Tomando y con voz de un arcángel en el cielo A son de trompeta el señor bajará Así lo hará, oh soy amén A muertos y abrigos el recogerá Muy pronto Jesús Viene envuelto en su gloria Y a todos, unidad nos levantará Jesús pronto viene con sus manos Y a todos, unidad nos levantará Y a todos, unidad nos levantará Y a todos, unidad nos levantará Con mando y con voz de un arcángel en el cielo A son de trompeta el señor bajará Así lo hará, oh soy amén A muertos y abrigos el recogerá Subtitulado por Jnkoil